En su eliminación titular, fundamentalmente, Stosic, Vidakovic y Ureña. La ausencia de Stosic, en este caso, es cubierta por José Mari, el jugador que llevó esta temporada procedente del FC Barcelona, mientras que la de los dos centrales, Vidakovic y Ureña, los dos defensas centrales titulares, están cubiertas por Olías y Merino. Son los dos defensas centrales que saca en el día de hoy el entrenador Lorenzo Serra Ferrer. Así pues, dos defensas centrales nuevos, no habituales en el Real Betis. Merino es un hombre polifuncional, tan pronto ha jugado como lateral derecho, como hizo precisamente frente al Mérida en el primer partido de Liga. Como hoy lo está haciendo en el contra de la defensa, también juega Olías, un hombre que sí es de su puesto, defensa central, pero que no es habitualmente titular en el Real Betis. Había probado Serra Ferrer al croata Jarni en ese puesto, pero parece que prefiere detenerle en el lateral izquierdo, en el medio campo por la parte izquierda. Ahí está Jorge Valdano y Ángel Capa en el banquillo del Real Madrid, mientras Sanchis y Alexis están con Barrenechea Montero haciendo el protocolario acto del sorteo de campos y de quién será el equipo que ponga la pelota en juego para comenzar el partido. Ahí está el colegiado cartellano leonés con los capitanes del Real Betis y Real Madrid. Todo dispuesto para que comience este apasionante Real Betis-Real Madrid, cuarta jornada del Campeonato Nacional de Liga. Ahí está Lorenzo Serra Ferrer, el entrenador del Real Betis. Parece que va a ser precisamente el Betis el que ponga la pelota en juego. Y precisamente Alfonso, el nuevo ídolo de Heliópolis, el nuevo ídolo del Benito Villamarín, ahí está tocando el balón, el que junto a Pierre ponga la pelota en juego. Va a comenzar el partido, todo dispuesto en Sevilla, en el Benito Villamarín, Real Betis-Real Madrid, Alfonso y Pierre junto al balón. Vamos a ver lo que nos ofrece este partido, sin duda alguna. Acaba de comenzar el encuentro, ha puesto la pelota en juego el Betis, ahí está José Mari poniendo ese primer balón para Cañas. No pudo llegar Alfonso y es redondo, quiere echar el balón al suelo hacia Luis Enrique. Presionado ahí el Betis sobre la defensa del Madrid, juega Quique. Quique hacia Zamorano, Olías junto a él, retoja Zamorano a la posición de redondo. Se va redondo con el balón, se cruzó Merino, el balón lo echa al suelo Jaime. Jugó Jaime para Jaro, ha atacado ya para Josete. Josete, Alexis, el cerebro de este Real Betis, este número 7, Alexis, que envía ahora hacia Jarni, y había fuera de juego. Fuera de juego, balón para el Real Madrid. Juega Fernando Hierro. Cuando Luis Enrique ha devuelto ese balón a Quique. Hierro, el Madrid manteniendo sus cuatro defensas en línea. Cambia Hierro a la posición de Laza. Ahí vemos la falta de Hierro. Alfonso va a sacar Jarni. Ahí toca Jarni, no llega Hierro. A punto estuvo de hacerlo Cañas. Se lleva el balón Rincón. Rincón ha enviado fuera de banda a Pierre. Para sacar Laza. Sanchis. Sanchis cambia la posición de Quique. Luis Enrique. Redondo. Redondo, Hierro. Abre Hierro de nuevo para Laza. Delante de Laza está Rincón. También Cañas. La presión de Cañas hace que Laza juega de nuevo para Hierro. Quique. Quique hacia Raúl. Cortó Josete. El balón para José Mari. Olías. Josete. Jarni. La espalda de Quique a Jarni. Una estupenda adquisición la del Real Betis. La de Jarni. Jugador que la pasada temporada estuvo en Juventus de Turín. Anteriormente en el Torino. Cuando José Mari juega para Alexis. Alexis para Jaime. De nuevo Alexis. Siempre todos los hombres del Betis buscando la posición de Alexis. Se lleva el balón Cañas. Jaime. El centro de Jaime. Se pasea por delante de la portería de Bullo. El balón se va afuera. Saca de puerta. Tomado la iniciativa del partido el Betis en estos cinco minutos que llevamos de juego. Empate a cero en el marcador. El Madrid parece más dispuesto a esperar. E intentar buscar su momento. Y su oportunidad. Quique. Hierro. Envía Hierro ahora hacia Zamorano. Despejó Olías. Corre Josete y Zamorano. De nuevo Olías. El balón se lo lleva Raúl. Raúl para Mavisca. El primer disparo a puerta lo acaba de hacer Mavisca. A las manos de Jaro. Alfonso. Una gran expectación después de su gran partido con la selección española pasado miércoles. Levanta cada vez que Alfonso toca el balón. Ha enviado muy bien Olías. Hacia Cañas. Rompió bien el fuera de juego ahora el Betis. Cañas y Rincón. Llega Jaime. En el centro de Jaime y fuera de juego. Fuera de juego de Pierre. Cuando centraba Jaime se había metido por detrás de la defensa el delantero Bético. Juega Rincón. Raúl. Diga Alexis. Alexis para Josete. Merino. Quique. Luis Enrique. Ha cortado Yarni. El balón para Pierre se lo quita Redondo. Yerro. Yerro. Raúl. Raúl para Laza. Es el madrid ahora el que controla la pelota. Que controla el partido. Yerro. Para Rincón. Laza. Ha cortado Merino. El balón saca Jaime para Alexis. Alfonso. 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 Y de falta de Sanchis. Ahí vemos la acción de Alfonso. Y de Sanchis. Es Alexis y Yarni. Quienes están junto al balón. Parece que va a ser Alexis. Quien saque. Aunque ahora viene Yarni. Busca posición de tiro Yarni. El disparo de Yarni directamente a las manos de Bullo. A los diez minutos. El primer disparo a puerta. Del Betis. Sin ninguna dificultad para Bullo. Lo mismo que el de Amavisca en el minuto seis. Dralizó ante Jaro. Ahí saque de banda para el Betis. Va a sacar Jaime. Para Merino. Olías. Olías. Josete. Quique y Luis Enrique cierren bien a Yarni. Sale ahora Luis Enrique. Luis Enrique, Raúl, Amavisca. En el contraataque. Ha jugado para Rincón. Rincón y José Mari. Y Cañas con él. Se lleva Cañas. El balón para Alexis. Yarni. Ventaja ahí para Hierro. Abre Hierro a la posición de Lhasa. De nuevo Hierro. El Betis tampoco presiona mucho sobre los defensas del Madrid. El balón busca Zamorano. Zamorano. Ha disparado ya en una posición muy difícil. Y sin ningún problema para Jaro. La acción de Zamorano. Minuto catorce. Ahí la vemos de nuevo. Vamos a abrir. En el segundo minuto quince. La primera parte. Mantén con cero a cero. Lo delito a Villamarín. Cero a cero en el marcador. Ha cortado Rincón. Ese balón de Alfonso debería jugar con Cañas. La pelota la controla Hierro. Se pide a Mavisca. Hierro juega con Redondo. Raúl. Moviéndose dentro de líneas. Pero de momento ha entrado poco en juego Raúl. Zamorano recupera Cañas para el Betis. Y ha enviado fuera Rincón. Saque de banda para el Betis. Va a atacar Jaime. Aquí vemos la acción. Entre Cañas y Rincón. Y Jaime que va a sacar ya para Olías. Olías juega con Josete. Josemari. De nuevo Josete. Alfonso. Alfonso para Josemari. Josemari. Se ha ido bien ahora de Rincón. El centro de Josemari ya muy forzado. La pelota le llega a Márquez fuera. Envió fuera Cañas. En ese disparo. Tal vez se precipitó un poco pensando que se le echaban encima a los jugadores del Madrid. Y Cañas ha disparado muy alto. Ahí vemos de nuevo la jugada. La volea fue eso. Una volea muy alta. La que le salió a Cañas. Minuto 15 del primer tiempo sigue el 0 a 0 en el marcador en el Benito Villamarín entre el Betis y el Madrid. Pega Hierro. Quique. De nuevo para Hierro. Laza. Cortó Cañas. De nuevo el balón en poder de Laza. Sanchis. Le ha quitado el balón en falta a Pierre. Ahí vemos la acción de Pierre ante Sanchis. Y la falta que acaba de sacar el Real Madrid. Rincón. Laza. De nuevo para Rincón. Rincón y Laza. La pelota termina de nuevo en poder de Sanchis. Redondo con él. Yarni para Merino. Tiene muy bien el balón Yarni. Jaime. Ahora sí están presionando a Mavisca. Iza Morano. Ha despejado con su pierna mal a Jaro. Y el balón se va a ir fuera de banda favorable al Madrid. No va el Madrid con decisión y con seguridad en busca de la portería de Jaro. Tampoco el Betis, aunque este lo intenta un poquito más. Hierro buscando a Zamorano. El balón de Zamorano le cayó a Olías. Y de nuevo el saque de banda favorable al Real Madrid. Va a sacar Quique. Luis Enrique y Quique. Buscando entrar por esa banda derecha. Rincón Zamorano y de Mavisca esperan ese balón. El remate fuera de Zamorano. Ahí vemos de nuevo el centro de Luis Enrique. No remata bien ahora Zamorano. Sanchis. José Mari. Ha perdido ahí ante Raúl, que le hizo falta. Saca ya Alexis. Para Olías. Yarni, José Mari, abre para Josete, no llega. Va a sacar Quique. José Mari redondo, Quique, el despeje de Quique hacia Amavisca. Ha tocado Amavisca ante Jaime. Corren Merino y Zamorano. La pelota ha salido. Cuando el despejó Medino, el saque de banda para el Madrid. Va a sacar Laza. Rincón. Rincón juega para Hierro. Sanchis. Luis Enrique. Hay falta a Luis Enrique de Josete. Estamos en el minuto 24 del primer tiempo. 0-0 en el marcador entre el Real Betis y el Real Madrid. Cuando ataca el Madrid es Luis Enrique, el que envía hacia Amavisca. No llega. Corre cañas. Y hay falta. Favorable al Real Betis. Una decisión que acaba de tomar Bernetxea Montero. Que ha protagonizado también una jugada en el minuto 21. Cuando un disparo de Pierre. Lo interceptó Sanchis con la mano dentro del área. El árbitro interpretó que era una mano involuntaria. Mientras los béticos pedían penalti. Así pues. 0-0 en el marcador. El Madrid que va a sacar esta falta. Por medio de Hierro. Y de momento una decisión para la discusión de Bernetxea González. Insisto. Un disparo de Pierre. Que interceptó con la mano dentro del área Sanchis. Y el árbitro interpretó involuntaria. El lanzamiento de Hierro. El balón lo ha despejado Cañas. Insiste el Real Madrid en su ataque. Otra vez Hierro. 0-0 en el marcador. Cuando Alfonso intenta sacar la pelota. El saque de banda. Es de nuevo favorable al Madrid. Y estas tres decisiones. Seguidas de Bernetxea Montero. Están molestando bastante a los seguidores del Betis. Que no están muy de acuerdo con las tres decisiones que ha tomado el árbitro. Redondo ha robado bien ese balón. Sigue Redondo. Y ha enviado a córner el balón Merino. Primer córner del partido. Vavorable al Real Madrid. Va a sacar Raúl. Rincón Zamorano. Hierro Sanchis. Hay una... Ahí está Zamorano. Hay una superioridad importante del Madrid en el juego aéreo. Con estos hombres. Cuando saca a Jaro. Pues bien ha tocado Alfonso para Cañas. Se cruzó Sanchis. Rincón. Rincón y Cañas. Sigue el colombiano. Y ha enviado Jaime fuera de banda. Para sacar de nuevo Lhasa. Rincón. Le ha querido volver a Lhasa. Lo ha hecho mal. Es Merino. Quien despeja. Hacia Alfonso. Se llevó Quique. Redondo. Hierro. Sanchis. Sanchis para Lhasa. Y sigue Sanchis. Juega para Amavisca. Amavisca y Merino. De nuevo el saque de banda. Es favorable al Madrid. Y de nuevo viene Lhasa. Al saque. Ahí vemos la acción. De Merino. Al enviar esa pelota fuera de banda. Cuando intentaba centrar a Amavisca. Ahí está Lhasa. Rincón. Ahí saque de puerta. Balón para el Betis. Ferrer y Rogelio. El Madrid poco a poco se ha ido haciendo con el dominio y el control del partido. Está teniendo ahora mucho más el valor en su poder y está controlando el juego en estos últimos minutos de la primera parte cuando estamos ya en el minuto 27. Sigue el 0 a 0 en el marcador. Ha tocado Pierre. Se lleva Hierro. Redondo. Le hizo falta Alfonso. Rincón. Abre Rincón a la posición de Quique. Luis Enrique. Abre Luis Enrique a la posición de Lhasa. Amavisca. Amavisca. Rincón. Rincón para Luis Enrique. Y ha sido Merino. El que se adelantó ahí a Luis Enrique. Le hizo falta. Y la ha señalado Barrenechea Montero. Falta favorable al Betis. Por lo que le hizo Luis Enrique a este hombre. Juan Merino. Defensa central hoy del Betis. Sacó ya Jaro para Josete. Olías. Olías. Merino. Otra vez el balón para Jaro. Y estaban fuera de juego Alfonso. No vale ahí. Sí. Lo ha dado por bueno Barrenechea. El sitio donde ha sacado Quique. El balón muy largo. Demasiado. Lo tocó Luis Enrique. No pudo llegar Raúl. Va a sacar Jaro. Insisto que la impresión es que los dos equipos están mucho más pendientes de mantener firmes sus sistemas defensivos. Que no asumir demasiados riesgos. Más que ir a buscar la portería contraria. En cualquier caso. Todavía hay muchos minutos de juego. Y poco a poco parece que el Madrid va tomando mayor confianza en sus posibilidades ofensivas. Ahí está la falta de pierre a Luis Enrique. Toca Hierro. El balón directamente a las manos de Jaro. Pierro y Pier. Tocó Cañas. José Mari. Alexis. Cañas. Pier ha tocado para Alexis. Jaime. Jaime. Jaime quiso jugar con Cañas. Ha enviado fuera. Rincón. Juega Jaime para José Mari. Merino. Merino para Josete. Alexis. No ve Alexis muy claro con quién jugar en el medio campo. De ahí que juegue para Olías. Viene Yarni a por ese balón. Y se lo ha quitado a Mavisca. Luis Enrique. A Mavisca le hizo falta a José Mari. Y tarjeta amarilla. José Mari que no tenía ninguna posibilidad de llegar a ese balón. Y lo que hizo fue cortar la posibilidad del contraataque del Madrid. Sanchis y José Mari. Los dos jugadores amonestados hasta el momento. Va a lanzar. Va a lanzar una vez más Hierro. Ahí va Hierro. Busca a Zamorano. Pero en esas posiciones es muy difícil precisar un buen remate. Y a esa distancia. Ahí vemos de nuevo Saltó Olías, siempre está muy pendiente De Zamorano, Olías es un jugador que va mejor de cabeza que Merino Y José Mari, el que abrió para Jaime José Mari Olías Olías, ha jugado para Josete Llega antes Quique Luis Enrique, la pelota no había salido Y ahora sí La ha enviado fuera Olías 32 minutos Llevamos ya de juego de la primera parte Sigue el 0-0 en el marcador Entre el Real Betis y el Real Madrid Juega Fernando Hierro Encuentra Hierro con quien jugar Ha tocado Luis Enrique para Quique De nuevo Luis Enrique Ante el José Mari Luis Enrique, Raúl Raúl, buen balón Hasta Morano Ha parado Jaro La mejor jugada de ataque del partido La mejor jugada de ataque del Madrid Cuando Redondo ha robado ese balón Lo vuelve a cortar Olías Muy bonita La jugada a los 33 minutos El balón de Raúl A Zamorano Y desvió Jaro Ahí vemos la jugada El buen balón de Raúl También extraordinario el desmarque de Zamorano Y muy bien Jaro que ha salvado El primer gol del partido Minuto 33 Esa jugada de ataque Fenomenal del Madrid Cuando se ha señalado falta ahí Juega de nuevo el Madrid Quique Quique, Sanchis Hierro Laza Laza quiso volver de nuevo a Hierro Se ha llevado Alfonso ahí para Alexis Error de Alexis en el pase Ahí corre Raúl Se ha adelantado Josete Josete, Alfonso Alfonso para Cañas Ha habido falta de Cañas A Laza Juega Mientras vemos ahí la falta De Cañas a Laza Juega Mavisca Rincón Laza Laza para Sanchis Quique y Sanchis Salió bien Quique En buena posición Le sigue Josete Que ha enviado fuera de banda Desde el minuto 20 aproximadamente El Madrid 33 Un balón de Raúl A Zamorano Que sacó muy bien Jaro Redondo 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 para Luis Enrique Luis Enrique Luis Enrique Yarni Quique Olías Salta de José Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver quién se lleva el balón Finalmente se lo lleva Redondo Y ha enviado fuera Olías Saca el Madrid Saca el Madrid Luis Enrique Falta de José Falta de José Mari Ahí vemos El empujón de José María Luis Enrique El empujón de José Mari a Luis Enrique Quique y Redondo Preparados para sacar De nuevo Hierro Zamorano Rincón Y Raúl dentro del área Ahí va el balón buscando a Zamorano Se le ha ido ligeramente alto a Zamorano Un buen balón Este sí era un buen balón para el remate Buena oportunidad para el Madrid A los 41 minutos Vamos a ver ahí Cómo Zamorano salta en buena posición Vamos a ver aquí Desequilibrado Hierro Pero Zamorano Entraba bien Dos buenas oportunidades para el Madrid Dos buenas oportunidades sobre todo para Zamorano Minuto 33 y minuto 41 En la primera la salvó Jaro En esta envió alto Estamos ya en el minuto 42 Sigue el 0 a 0 en el marcador Rincón Lasas Sanchis Ahora ya tuvo que despejar Ante la presión Sanchis Merino El balón para Raúl Llega también Luis Enrique Le han cerrado bien su pierna izquierda Luis Enrique Ha cortado José Mari Estuvo inteligente José Mari Cerrándole la pierna izquierda A Raúl Y ahora la falta Y la tarjeta va a ser para Quique Tarjeta Segundo jugador del Madrid amonestado Primero fue Sanchis Ahora es Quique Por esta entrada A Yarni Cuando ya le había superado Yarni 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 y Quique de nuevo frente a frente Y ahora Gaito dice que no hubo nada Y es saque de puerta Yarni se queja de un empujón Vamos a ver si aquí se aprecia Bueno, va ligeramente desequilibrado ahí al ganarle la posición a Quique Y se fueron los dos al suelo Saque de puerta Redondo Plaza De nuevo para Redondo Rincón Amavisca La espalda de Medino Y tarjeta amarilla Ahí vemos la acción de Medino Ante Amavisca La entrada por detrás Y un primer tiempo en el que Barreneche ha sido bastante contestado Algunas de sus decisiones Sobre todo desde que en el minuto 21 Un disparo de Pierre Lo interceptó dentro del área con la mano Sanchis Atención a Rincón El balón de Rincón que no llega a Amavisca Y lo va a intentar Luis Enrique Balón para el Betis Interpretó Barrenechea Que ese balón que golpeó en la mano de Sanchis Fue involuntario De ahí que no señalara absolutamente nada Pierre, se tragó el balón ahí Pierre Redondo Hacia Amavisca Se fue bien de Alexis Alexis le quita el balón redondo Rincón Está intentándolo y buscándolo el Madrid En estos últimos instantes del primer tiempo Y ahora El balón un poquito pasado No lo pudo enviar atrás Seca Morano Ya minuto 45 Son los minutos en los que el Madrid está dominando más Y donde está teniendo sus oportunidades Estos últimos del primer tiempo Sobre todo desde el minuto 30 Hasta el final de esta primera parte Ha cortado Luis Enrique Olías Cañas Alexis Alfonso Le quitó la pelota en falta a Laza Va a sacar Alexis El balón lo ha golpeado a Don Sabonano que estaba adelante Pero él no ha pedido el distancia Lo ha sacado Y ha asumido ese riesgo de que ocurriera lo que ha ocurrido José Mari Plaza y Pierre El balón para Alfonso El contraataque del Betis Ha parado muy bien ahí Redondo José Mari José Mari para Cañas Y ha levantado la bandera al juez de línea Indicando fuera de juego Es posible que estuviera Pero tardó mucho el juez de línea En levantar la bandera Ahí están atendiendo A un jugador del Betis Ahí vemos La posición era correcta Se hundemos en Mientras Pierre estaba siendo atendido Fuera del terreno de juego Con una jugada anterior Final de la primera parte Con este 0-0 en el marcador Volvemos desde el Benito Villamarín Al comienzo del segundo tiempo Real Madrid 0-0 en el marcador No hay cambios en ninguno de los dos equipos Zamorano y Amavisca junto al balón Para poner la pelota en juego Comienza la segunda parte Con 0-0 en el marcador Y última fase del primer tiempo Con dominio, control y oportunidades Para el Real Madrid Cuando Vamos a ver cómo se plantea este segundo tiempo El balón es para el Betis Cañas y Laza De nuevo Cañas Alexis Alexis para Olías Pues ahora con Josete Yarni Ha hecho algunas acciones Pero muy pocas Demasiado pocas Para un jugador de su categoría En un partido En el que el Betis le necesita tanto Cañas Abrió ahí para Jaime Y el saque de banda es favorable al Betis Ahí están ahora ya Han salido Sí, hombres de Michel y Milla Por parte del Madrid También están los hombres del Betis También Alcorta Y Schneider Es decir, todos los hombres Alcorta, Milla, Michel y Schneider del Madrid Sabas Menéndez Arpón Y Márquez En el Betis Yarni Ha sacado ese balón para Josete Nos decidió Luis Enrique Todo muy mal Josete Josete Que sabe exactamente lo que ha ocurrido No protesta Y es consciente de que él mismo envió la pelota afuera El saque de puerta Daba la impresión de que Podría haber tocado Luis Enrique Pero no ha sido así Acá ya Bullo para Lassa De nuevo Bullo Ha señalado fuera de juego Aunque en ningún momento Pierre Hizo intención Diga por ese balón Estaba saliendo de una posición efectivamente Antirreglamentaria Pero No hizo ninguna intención De ir a por la pelota Un juego de juego pasivo Como se llaman ahora Lassa Sanchis Juega Sanchis con Quique Luis Enrique De nuevo Quique Sanchis Sanchis para Rincón Sigue Rincón Buscando posición de disparo Se le quedó el balón atrás Ha sacado Merino Hierro No tienen prácticamente ninguna posibilidad Pier ni Alfonso Los valores altos Ante Hierro Rincón Redondo Luis Enrique Está muy cerrado Está muy cerrado ahora el Betis De ahí que el Madrid tenga que retroceder Para buscar espacios Amavisca Amavisca ha cortado Merino Recupera Recupera Redondo Amavisca Quique Quique Amavisca Ha jugado bien ahora para Luis Enrique Luis Enrique Ha sacado Merino Está dominando el Madrid en este arranque del segundo tiempo Minuto 6 Esta oportunidad Que acaba de tener el Madrid Y salvó bien Merino Ahí la tenemos El balón de Luis Enrique Jugando a punto estado De llegar Pier a un balón que Laza Le devolvía a Bullo Amavisca Parece que el Madrid va con más decisión En busca del partido En busca del gol Luis Enrique Luis Enrique El disparo de Luis Enrique Lo paró Jaro A los 6 minutos Este disparo de Luis Enrique Ahí vemos de nuevo el disparo de Luis Enrique Y el Madrid Insisto que parece con más decisión En este segundo tiempo Como con más confianza Más seguro de sus posibilidades de ataque Así ha salido en este segundo tiempo Y así lo está demostrando Prácticamente Durante Una parte muy importante Del primer tiempo Y ahora en estos 7 minutos Que llevamos del segundo rincón Bueno, posición de disparo Fuera Se le ha ido muy desviado Pero hay que insistir En que el Madrid Lo está buscando El Betis Tan solo disparó una vez En el minuto 10 Yarni Que paró Bullo Y el disparo de Pierre Que interceptó con la mano Sanchis Dentro del área Eso ha sido todo su bagaje Ofensivo Todas las veces Que el Betis Cuando Serra Ferrer le indicaba A Pierre Que fuera a buscar De cabeza Los saques de su guardameta Porque es el único hombre Con posibilidades De llevarse ese balón Cayó a Madrid Cayó lo que le hizo falta Alexis No lo interpretó así Barrenechea Juega el Betis Esmerino Alexis Alexis para Alfonso Ya le ha ido a la pared No Pero ha sido la mano En Alfonso Más jugador del Madrid La pared está entre José Mari y Alfonso Hubo mano Y vaya entrada Eso es de tarjeta De Josete Perigosísima Y durísima La entrada De Josete Que ha quedado en el suelo Mavisca Eso es una entrada De tarjeta roja No sé lo que hará Barrenechea Le enseña la amarilla Pero observen No hay ninguna posibilidad De llegar Eso es una jugada Con una posibilidad Muy grande De causar una grave lesión A un jugador Y aunque le ha mostrado La tarjeta amarilla Eso debía haber sido Tarjeta roja Parece que Sin ningún problema Se recupera Mavisca Y se va a reanudar El partido No ha sido este hombre El que ha entrado Si no Josete Y ahora Hierro Que le devuelve El balón al Betis Lo hizo finalmente Está Morano Va a sacar Josete Hacia Pierre Y hubo ahora sí Falta de Hierro A Pierre Alexis Alexis Cortó Luis Enrique Se lleva el balón Raúl A Morano Alfonso se adelantó Ahí a Redondo Hierro Pier Si hay alguna falta Parece que se la deben Haber dicho a Zamorano Vamos a ver Ahí Olías Y bueno Lo que está claro Que de Zamorano No es falta De haber alguien Es de Olías O de Jaro Menos falta de Zamorano Cualquier cosa Desde penalti Absolutamente nada Que podría haber señalado Dejado el señor Barnechea Pero vamos Falta de Zamorano De ninguna manera Alexis Alexis Ha cortado Quique El balón para Sanchís Se adelantó Alexis A Mavisca Cañas Alexis Ha dejado bien pasar ese balón para José Mari Le quitó el balón Raúl El árbitro estaba encima No ha parecido falta A Mavisca Rincón Rincón para Hierro Quique Luis Enrique Hierro De nuevo para Luis Enrique Ya ha habido falta de Olías Ahora sí la falta fue clara Vamos a ver ahí Se va Luis Enrique Y le agarra Olías De nuevo las posibilidades El juego De cabeza del Madrid Hierro y Yarni Intentando Yarni Obstaculizar a Hierro Si lo ven Está en rincón Zamorano Toca Quique Ha despejado Merino El balón para Mavisca Ahora Jaime Es el que ha sacado De esa volea A Morano A Alexis ahora Corre Alfonso La ventaja es de Sanchís Y ahí saque de banda Para el Betis 12 minutos Del segundo tiempo Sigue el 0 a 0 En el marcador Sin concretar el Madrid Su dominio Ante un Betis Que hoy no está Ofreciendo un buen partido Ni tampoco está ofreciendo Un buen juego Luis Enrique Ha sacado ahí para Quique No hay falta de Quique A José Marí Alexis Se entretuvo Le quitó el balón a Morano A pesar de que el público Le advirtiera Rincón Rincón para Mavisca Ante el Jaime A Mavisca Ha cortado Merino El balón que iba hacia Raúl A Coyal Laza Para Mavisca Redondo Recuperó ante Alfonso De nuevo el saque Favorece al Madrid Preocupado Serra Ferrer Y Rogelio Porque evidentemente El Betis Está pasando Bastantes apuros Cada vez más En defensa Ahí va Mavisca Hacia Zamorano Y Ha ofrecido Muy poco en ataque Betis Prácticamente Encerrado En su área Todo este segundo tiempo Yarni Yarni Hacia Pierre Cortó Hierro La primera vez que sale Hierro En ataque Para Mavisca Ventaja de Jaime Cañas Cañas Alfonso José Mari Y Pierre Cañas Hacia Pierre Al balón No le llega Alfonso Que lo quitó Redondo Fue con más decisión Con más Impetud Con más ganas Redondo Ese balón Ahí no Se puede esperar Ninguna concesión Ahí que Decisiona por las pelotas Si no Difícilmente Te puede llegar Ahí Alfonso Se le quedó Un poquito atrás Tampoco era fácil Reaccionar con velocidad Raúl Ha habido Agarrón De Olías Le vamos a ver De nuevo la jugada Eso si es una mano Involuntaria de Quique Va a sacar ahora Hierro Prefiere tocar Él que irá a rematar Con Zamonano Rincón Amavisca Y Raúl Dentro del área Toca Hierro Y hubo empujón Ahora Al defensa De Amavisca A Jaime 15 minutos Del segundo tiempo El Madrid va a hacer El primer cambio Va a entrar Snyder Ahí lo vemos Tendrá que retirar Uno de sus tres extranjeros O Zamorano O Rincón O Redondo Para que entre Snyder Un extranjero por otro Tiene que cambiar el Madrid Amorano Sale Luis Enrique El balón de Luis Enrique Ya había salido Cuando lo tocó Amavisca Vamos a ver Por qué extranjero Decide Valdano Sacar a Snyder No va a ser en este momento Si no es la próxima vez Que salga la pelota Fuera Ha cortado Sanchis Pier No llega el balón A Cañas Sale Sanchis Alexis El rebote le favoreció A Sanchis Y están fuera de juego Amavisca Se había Ahora En el Madrid Se va a producir el cambio Se va a Rincón Además había recibido un golpe En la anterior jugada Ahí vemos a Amavisca Fuera de juego Así pues Entra Snyder Por Rincón Snyder Por Rincón Primer cambio del partido Primer cambio en el Real Madrid Solamente retrasará su posición un poco Raúl Pasará a jugar como teórico interior izquierdo Y Snyder y Zamorano son los dos delanteros ahora del Madrid Alfonso un difícil control Alfonso y Hierro Se llevó correctamente a Hierro Ahí vemos de nuevo la jugada Se deja caer Alfonso Ahí ante Hierro Juega Hierro para Luis Enrique Quique Quique Luis Enrique Redondo Raúl Raúl Hacia Luis Enrique Se lleva el balón Alexis Alexis para Jarni Jarni le ha quitado el balón Quique en falta En la segunda Vaya tarjeta De colegiado Y le supone además la expulsión Increíble Porque yo creo que no hubo ni falta Ahí vemos de nuevo la jugada Bueno Si hay falta Pero Lo que no es Para que Un jugador tenga que abandonar el terreno de juego A los 18 minutos del segundo tiempo Sigue Jarni en el suelo El Madrid queda con 10 jugadores en el peor momento para él Porque era cuando mejor estaba jugando Y cuando más estaba buscando gol Va a hacer un nuevo cambio Valdano Va a entrar Michel Vamos a ver a quien retira Valdano para que entre Michel Mientras van a retirar a Jarni del terreno de juego Vamos a ver quien se retira Mientras retira del terreno de juego a Jarni No vemos desde aquí el número pero parece que es Zamorano Retira a Zamorano Que no está muy de acuerdo con la decisión Para que entre Michel Bueno, se sobreentiende que saliendo Michel es Es bueno que estuviera Zamorano por las posibilidades de sus centros Pero el entrenador es quien toma las decisiones Y va a jugar con Schneider Como punta Un jugador que acaba de entrar Mejor que con Zamorano que lleva ya 65 minutos de juego Simplemente entiende el entrenador que le puede dar mejor juego Schneider que Zamorano No llega Pierre Así pues Michel se viene a esta banda derecha El Madrid lo único que va a jugar Pues con un punta En este caso Schneider Apoyado un poquito por Raúl Quedando Michel redondo y Amavisca en el medio campo Con Raúl un poquito por delante de redondo Y a Schneider arriba Ahí está Jarni Parece que va a poder volver al terreno de juego Ahora están los dos equipos con 10 Uno por la expulsión de Quique El otro porque Jarni está Siendo atendido fuera del terreno de juego La pelota no ha podido llegar Jaime Y yo creo que ahora sí hubo una falta mucho más peligrosa de Laza Que la que hizo antes Quique Están pidiéndole al árbitro permiso para que vuelva Jarni Ahora ya lo autoriza 11 contra 10 21 minutos de este segundo tiempo El 0-0 en el marcador Ha bajado Luis Enrique Como cuarto defensa con lateral derecho Y por delante de él está Micho Osete Osete a Poyarni Le ha agarrado Luis Enrique 10 faltas Y para este árbitro lo que sí está claro Es que los agarrones no son tarjetas No por este Sino por otros muchos que ha habido hasta ahora Ha señalado las faltas Y nunca Le ha supuesto ninguna tarjeta a ningún jugador Vamos a ver lo que puede cambiar el partido Con estas decisiones Toca Jarni Ha despejado Laza Es fuera de banda Va a sacar Jarni Adelanta Olías A buscar este saque de Jarni También Pierre Toca Sanchis Luis Enrique El que ha despejado Saque de banda para el Betis Osete Osete para Alfonso Pereaba con Hierro Sanchis Alexis Cortó Raúl De nuevo Alexis Olías Olías Alfonso Alfonso para Jossete Luis Enrique Ha tomado la posición Ha ganado la posición y el balón A Jossete Y luego Jossete Le ha quitado la pelota A Jarni Jarni Para Alexis Cañas Ha jugado muy bien ahí para Jaime Y estuvo muy atento también A Mavisca Ha cambiado evidentemente el partido Con la expulsión de Quique del Betis Se ha sacudido no solo el dominio del Madrid Sino que está pasando a dominar él Alfonso Sale a Mavisca Madrid tendrá que buscar los contraataques Y la posibilidad de hacerse con algún balón En alguna jugada De contragolpe Snyder Peleando solo ahí arriba ahora Josete Josemari Josemari Jaime Atención al centro de Jaime Ha enviado a córner Sanchis Bueno pues es ahora Con un nombre más Cuando el Betis está Creando peligro Cosa que no hizo En todo el partido Ahí está la jugada Rondando el fuera de juego Jaime Rojo de línea estaba Junto a él Tratando de aprovecharse De su superioridad numérica El Betis Para lanzar Yarni Ha despejado Luis Enrique Josemari El balón para Bullo 24 minutos Del segundo tiempo Reclamaba a Diezma El portero Suplente del Betis Que Bullo había cargado El balón dos veces La primera El árbitro de bien interpretar Y simplemente lo tocó Para echarlo al suelo Fuera de juego Alfonso Estaba Alfonso intentando No No quedarse fuera de juego Pero finalmente sí Ahí lo vemos La posición de Alfonso Ligeramente adelantado A la defensa del Madrid Bueno el partido No hay goles Pero ha ganado en emoción Y sobre todo un ambiente Aquí en casa Porque Los seguidores véticos Que estaban viendo Como su equipo Estaba pasando muchos problemas Pues ve como de nuevo Y ahora Vuelve a dominar Ya tener posibilidades De hacerse con él La victoria Cosa que estaba Bastante complicada Cuando estaban 11 contra 11 Schneider Michel Michel busca ahí a Raúl Ha cortado Merino Alexis Cañas Trata de cerrarle a Mavisca Cortó Sanchis Alexis Y Raúl Se llevó bien ahí Raúl Raúl Qué mal Se va muy bien Michel Pero Le entregó el balón En profundidad En vez de al lateral Michel no podía seguir más Porque se metían Por el juego Ahí se la dio Con mucha ventaja Para el defensa Raúl Sacó ya Jaro Para Jaime El Jotis Lo tenemos No ha realizado Ningún cambio Dos el Real Madrid El United Por Rincón Y luego Michel Porza Morano Cuando se produjo La expulsión De Quique José Mari Alfonso Ahora arrancó En posición correcta Y disparó De una manera Bastante difícil Era ese disparo Y se le fue Alfonso Jogó muy bien Alfonso Pero un disparo Muy difícil Ahí según le venía El balón Y pegarla con su pierna Izquierda En enorme mérito Lo que acaba de hacer Alfonso Ha cortado Josete Michel El balón de Michel Para Sanchis Laza Laza Raúl A Mavisca Mavisca pretendió Tengo algo muy difícil Ahí Pierre Ha aplicado la ley De la ventaja Al árbitro Porque hubo falta De Sanchis No, la ha señalado Si, la ha señalado Parecía que podía haber aplicado La ley de la ventaja Pero señaló la falta El Betis va a hacer un cambio Va a retirar a Pierre Para que entre Sabas Pierre que ha sido duda Hasta última hora Con la lesión En su hombro Que se produjo En el Benito Villamarín El pasado domingo En el Vallecas El pasado domingo Y que le impidió Acudir a la selección Va a lanzar Yarni Ha golpeado En Schneider Que bien saltó Schneider Con que decisión A por ese balón Y se ha llevado Un balonazo tremendo Josemari Muy bien Lo dice ahí Josemari Y fuera Que bien ahí Josemari En esa acción Y va entre Sabas Por Pierre Vamos a verlo ahí De nuevo Se acaba rodeado De contrario Josemari Ahí Muy bonito eso Ahora ya Sabas Por Pierre Primer cambio En el Betis Un delantero Por otro Para intentar aprovechar La velocidad de Sabas El Betis Ahora que el Madrid Está con un hombre menos Despejó Laza Corta Merino De nuevo Merino Olías Ha despejado Que ahí Quien corre es Alfonso Y con él Laza Cañas Sabas Sabas Logró llevarse el balón Yarni Estaba muy cerrado Ya sin ángulo Yarni No pudo precisar Sus remates Yarni Ahí lo vemos De nuevo Se sorprendió un poco También a él Que estaba Sacara ese centro El balón El balón es para el Betis En saque de banda Josete Con a Conolías Jaime Jaime Sabas Se había metido En fuera de juego Alfonso Ahí que aguantó El balón Sabas Tuvo falta De Amavisca Se tuvo que girar Ahí Sabas Porque se había metido En fuera de juego Alfonso Josete Yarni 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 redondo Dos falta De Yarni Se cumple el minuto 30 Del segundo tiempo 0-0 En el marcador En el Benito Villamarín Entre el Betis Y el Madrid A 15 minutos Del final Va a sacar Hierro Hacia Schneider Ha cortado Merino Cañas De nuevo Para Merino Recuperó Redondo El balón Para el Madrid Y lo volvió A perder Sabas Alfonso Alfonso De nuevo Para Sabas Se ha entretenido Mucho Sabas Y se había metido Para el juego Ahí o se toca La primera O no hay nada Que hacer Ahí lo vemos Como ya Alfonso Se había metido Por detrás De la defensa Del Madrid Va a sacar De nuevo Hierro Intenta llevar El balón Ahí a Schneider Para ver Que puede hacer En alguna acción Individual Evidentemente No es nada fácil Lo que le plantean Lo que le plantean A Schneider Pero son de las pocas cosas Que se pueden intentar Cuando se está jugando Contra Diez contra once Va a sacar Laza Raúl Laza Ha cortado ahí Merino Queda Laza En el suelo Se autoriza Barrenechea Ahí vemos Buscando el gol Buscando el gol Y esa decisión Del árbitro Totalmente injusta Desde mi punto de vista Al mostrar La segunda tarjeta Maravilla Quique En una acción Que no lo merecía Pues ha dado La vuelta Al partido En estos momentos Es el Betis El que domina Y parece que va a entrar Al corta Por Laza Como retiran A Laza Pirri Y Acedo El doctor Y masajista El Real Madrid Y vamos a ver Que le dicen Desde la banda Si puede seguir Tiro no Laza Tacoya el Madrid Redondo Redondo para Michel Sanchis De nuevo De forma involuntaria El balón golpeó En la mano de Sanchis Despeja Merino Hierro Olías El balón A la grada El saque le corresponde Al Madrid Está esperando Valdano No Ha vuelto Laza Siguen por lo tanto Calentando Milla Y al corta No va a hacer El tercer cambio Al Madrid Saca ya Laza Se lleva el balón A Mavisca A Mavisca Para Raúl José Mari Alfonso Sabas Sabas Para Cañas Cañas Ahí Jugó atrás Cañas Cuando cayó Alfonso Jaime Alexis Cortó Hierro De nuevo El balón Para Jaime Cambia Jaime A la posición De Josete Josete Yarni Yarni Luis Enrique Luis Enrique Se llevó bien Yarni Pero son muy fuerte Hacia Alexis El balón para Jaime Alfonso Balón para Bullo Estos desmarques Son muy difíciles Para el delantero Ahí donde Intenta el Madrid Recovar un balón En buena posición Schneider Y le quitó Y le quitó el balón Olías Cuando llegaban Schneider Mitchell Y Raúl En este Contraataque 35 minutos 10 para el final Sigue el 0-0 En el marcador En el Benito Villamarín Sube la emoción Por ver si Algunos de los dos equipos Marca O se mantiene El 0-0 Hasta el final Jaime Jaime Merino Olías Va a entrar al corta En el Madrid Olías Josete No ofrece el Betis Tampoco Falta de redondo A José Mari Muchos Digo que no ofrece A pesar de jugar Con un hombre más El Betis Mucho juego En ataque Alfonso Sabas No estaba Para el juego No está de acuerdo Obullo Y la verdad Que era Una jugada difícil Para el juego De línea Va a entrar al corta Por Lasa En el Madrid Sigue cojeando Miquel Lasa Olías Josemari Ahí es donde el Madrid Con su presión Intenta Robar un balón En una zona Que no le haga realizar Mucho esfuerzo Físico Y llegar A la portería De De Jaro Ha cortado Sanchis Raúl Para redondo Y ahí falta Amavisca De Jaime Están pidiendo El cambio En el Madrid Se va Lasa Y entra Rafa Alcorta Ahí se va El Madrid Hace el tercer Y último cambio Ya Rafa Alcorta Que realizó Un sensacional Partido El pasado miércoles Con la selección española Se va Luis Enrique Al lateral izquierdo Y se queda Alcorta En esta parte derecha Así pues Alcorta De lateral derecho Sanchis Hierro Y Luis Enrique Forman a la defensa Del Madrid Redondo Merino Schneider Raúl Raúl Y ha parado Jaro Estaban reclamando Penaltis Bueno se han metido Como ven ustedes ahí Capa, Valdano Faborano Todos dentro del campo Reclamándole penalti Que ahí no Vamos a ver Ahí parece que le agarra Luego ya cuando dispara Antes sí parece que hay un agarrón En la camiseta Raúl La jugada en el minuto 38 Es el posible penalti a Raúl Por el agarrón de Olías Y prácticamente en el mismo sitio En la misma área Barranetxea ha tenido Dos jugadas Polémicas Polémicas en la primera parte La mano de Sanchis Y ahora La de Esta acción De Olías Que daba la impresión Al menos que ya lo ha agarrado De la camiseta Raúl Cuando este remató Va a sacar Yarni El balón de Yarni Directamente a las manos De Bullo Raúl Snyder De nuevo para Raúl Alcorta Alcorta y Mitchell Snyder Mitchell de nuevo para Alcorta No hay nadie al centro del Madrid Hay que esperar Alcorta Y ha entregado la pelota A Jaro Nadie se había quedado Snyder haciendo la jugada Iniciando la jugada Cuando es Sabas Y fuera el juego de Alfonso Y marca Alfonso Ahora el que se enfada Es Serra Ferrer Hay muchos nervios Mucha tensión Minuto 40 Ahí vemos Que ahora la posición de Alfonso Era correcta Ahora correcta Total y absolutamente correcta La posición En la que arranca Alfonso Cuando sale el balón De las botas de Sabas 40 minutos 5 para el final 5 minutos de emoción Más lo que añada La renechea a Montero Puesto que ha habido Bastantes pérdidas De tiempo A este partido Raúl Madrid lo intenta En acciones individuales Sobre todo Raúl Que está siendo ahora Precisamente el más incisivo Michel indicando A los demás Que no se retrasen mucho A intentar Agarrar el saque En campo de Betis Jaime Josete Josete para José Mari De nuevo Josete Corta Sanchís El balón para Michel Michel Buen balón Hacia Snyder Lo vio también Jaro Alexis Sabas De nuevo Alexis Sabas Sabas juega con Jaime De nuevo Sabas Cañas Jaime Tocó el balón En Amavisca Y el saque Le corresponde al Betis Cañas Presiona Luis Enrique Juega con Merino Cañas Cañas hacia Alfonso Ha tocado al corta El balón es para el Betis A sacar Yarni Alexis La posición de Alfonso La correcta El balón de Alfonso Lo ha despejado Sanchís Ahora Hierro Alexis para Yarni Insiste el Betis Sacó el control Yarni Lo despejó Sanchís Raúl Raúl y Snyder De nuevo Se le fue el balón A Raúl Saque de banda Para el Betis 42 minutos Tres para el final Sigue el 0-0 en el marcador Sigue la emoción En el Benito Villamarín Cañas José Mari De nuevo para Cañas Cañas Sabas Sabas Viene Yarni No llega Ha sacado Ha sacado Michel Para Raúl El balón de nuevo En saque de banda Es para el Betis Valdano Indicando a sus hombres Que salgan Alexis 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 Para Sabas Sabas Ha parado Buyo Bueno El disparo Más peligroso Del Betis Minuto 43 Del segundo tiempo Lo ha hecho Sabas Ahí lo vemos El remate De Sabas Es el disparo Más peligroso Que ha hecho el Betis En todo el partido Ahora es Jaime Jaime con el balón Sabas Y salió Buyo Lo intentó ahora Sabas A través de sus regates Ahí vemos de nuevo La jugada Muy bien Jaime Ahí para Sabas Se va de hierro Y ahí se le va Demasiado el balón Insiste el Betis Se defiende el Madrid El 0-0 para el Madrid Es un buen resultado En estos momentos Dado que está con 10 hombres Cuando mejor estaba jugando Se quedó con 10 Medrino José Mari José Mari Jaime Y se le ha ido Se le ha ido El balón a Cañas El saque es para el Madrid Ya 44 minutos y medio Desde el segundo tiempo Sigue el 0-0 Y despeja Luis Enrique Lo intentó Alfonso Lo intentó Alfonso pero No pudo Tienen a Valdano Cuando ya se ha superado El minuto 45 El 5 de este segundo tiempo Alcorta Hacia Schneider Schneider y Olías El saque de Banda Es para el Madrid Banda Todos los hombres Hacia arriba Ahora Valdano No es falta Sino Banda Dice el árbitro A Mitchell Así que va a sacar Alcorta Schneider y Raúl Dentro del área Hacia Raúl Busca ahí Alcorta José La pelota se ha ido A córner Va a sacar el Madrid Su segundo córner Primero de este segundo tiempo Y a balón parado Va a tener su última oportunidad A través del Madrid Ahora sí Todo el Betis replegado Todo el Madrid arriba Ballerro Schneider Alcorta Amavisca Lanza a Mitchell El balón Le llega a Sabas Que saca para Josete Josete y Redondo El balón para Luis Enrique Hierro Luis Enrique Luis Enrique para Raúl Schneider Schneider buscando posición de tiro También Mitchell Amavisca Posición correcta Saque de banda para el Madrid Para sacar a Amavisca 47 minutos Del segundo tiempo Para sacar a Amavisca Y final del partido No ha dejado ni siquiera Que terminase esta jugada Empate a cero Un empate a cero Que finalmente El Madrid Le ha venido bien Quedando con 10 hombres Desde el minuto 18 Del segundo tiempo Aunque no ha renunciado a ganar Y un Betis Que tampoco ha ambicionado más Solo cuando el Madrid Se quedó con 10 El Betis Intentó ir hacia arriba Pero Hasta ese momento Había su equipo Que estaba conformándose Con el 0-0 Ese sido el resultado final Nada más Señoras y señores El Betis se queda Con 8 puntos En 4 partidos El Madrid Con 4 En 4 partidos Buenas noches Desde el estadio Benito Villamarín De Sevilla Estuve en 4 partidos grote Ella no me Gracias por ver el video.